¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Madre mía, tú! ¡Está buen poder, solamente buena, tú! ¡Tampoco tiré muchas! ¡Sigue, sigue, sigue! Me voy a meter esta allá y me voy para Barcelona, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! ¡Cuidado fuera, eh! ¡Ah! ¡Eh! Oye, que porque vaya perdiendo, no se va a hacer llegar todas. Si esa no es falta, esta tampoco. ¡P***! 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 ¡No, no, Jens! ¡P***! Me rompé un cruzado aquí. Ahora entiendo ese giro. ¡Vamos! Dios mío. ¡Qué locura tú! ¡Arri! ¡Arri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arri! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Arri! ¡Arri! ¡Vamos! ¡Vamos! Número 2, ¿no? ¡Vamos! Bien, 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 bien lo pitao Bien lo pitao, bien lo pitao ¡Vamos! ¡Me te voy a pisar! ¡Me están robando en mi casa! Este es el peor tirador de la historia ¡Esta es una p***! ¡Tu p***! ¡Vamos! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¿Para qué voy a seguir jugando, bro? ¡Si hay una tapa! ¡Cuando te hay una tapa, bro! ¡Se han salido 4 así ya! ¡Vamos! ¡No la falles, tío! ¡No la falles, tío! Te digo yo entonces ¡Yo! ¡Ixixte! ¡Guau! ¡Para qué vayas! ¡Gracias! ¿Cómo lo vas a sacar si me ha ganado, hostia? Por la de antes, por la fuera de antes Ongu, Ongu, vuelve Ongu lo echo de menos ¿Ese paso, tú? ¿Ese paso? ¿Ese paso? ¿Ese paso? Pero que hay indefendible, hermano Puede ser Crash Bandicoot 9-6, vamos ahí ya El culo de foca así Abre la pierna ¡Hell no! Me da pena Takeover 8, ¿no? 8 ¡Joder! Tengo un rollazo, tú Tengo un rollazo ¡Arbito! ¿No lo has visto? ¿Vas a ir al triple o qué? Algo que salga Algo que salga Algo que salga Tengo un rollazo ¡Vamos! 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 No. Tío. Joder, deshincho el balón ese hermano, está más lleno que la cabeza de Paul. El hielo, púria papá. Te vas a tirar. Pa' adentro no, pa' adentro no. Eh... Eh... Hija de p***. ¿Qué proba, amigo? Me gusta, me gusta. ¿Cómo? Me gusta, me gusta. Si, si. ¡Hernlo! ¿Qué va? Si estaba así. Luego lo ves en el video, luego lo ves en el video. ¿Se pasa que? Ya que nos meto vamos a Croacias Te vas a tirar, ya lo se ¡Cesado, que no he empezado! ¡Joder, p***! Joder, tío, ¿qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Has dejado tú, eh? Esto es Dijiste que eso valía el último vídeo Ya no salto más Ya no salto más Ya no salto más No salto más No salto más No salto más ese paso al lado, es que en lo que me di cuenta que lo está haciendo, digo no, no voy a ir, no llego ya te quiero el árbitro está ahí, te espanta a pájaros hermano me va a bailar primero sí hombre, sí hombre, sí hombre, ayyyyyyyyyyyy ¿Que vistes? ¿Que vistes? La toco Llevo 3 zapones ya ¿Suman puntos de zapones o algo? Igual es importante ese triple 2 Si, si, mete la **** Arbitro tío Me pita en la otra y esta no? Eso falta A ver Como a mi estas ahora teniendo la policia Te lo he dicho que voy a meter Te lo he avisado A ver A ver A ver ¿Que hago? ¿Que hago? Hijo de perro Se viene el momento hostias No hay 7 No hay 7 No hay 7 Te pise Tenia un mate eh Te pise creo Si 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 puede ser Dios No hay 7 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 No hay 8 No hay 7 No hay 8 No hay 7 ¡Toma! Dime que fue un triple, por favor. Ha sido de tres. Dime que fue un triple, por favor. Míralo, por favor. Míralo si puede. Partido de Durillo. Y esta vez, gracias a Dios. Gracias a Dios que sigo vivo. Partido de desempate, a siete puntos. Como cada uno ha sacado un partido, ahora para ver quién saca. Monedita, Jorge. ¿Cuál quieres? ¿El 50 o la parte...? El 50. El 50, vale. Pues tíralo al suelo. Cruz. Y si queda el 50, saca a Jorge. ¡Ojalá! 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 Lo que no pasa en este partido, hermano. Es el otro lado, ¿no? Caraca, caraca. Se caer. ¡Qué fea, tú! Me la pela, me la pela. Meta, me la pela. Lo feo también vale. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Bola! Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. Joder. Joder. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. vamos pasos no, no, se va el pie ¿qué? ¿qué? ha dicho falta falta ha dicho falta como en la última ¿está agotando? ¿por qué me hace falta si está así? ¿por qué me hace falta aquí? Dios está agotado, está agotado qué locura qué locura ¿por qué me hace falta de espalda en medio del campo? si la media tablero me agallo, eh la vi dentro, osea esa es la del precio, ya se metió tan duro la vi dentro, me rayo fuerte ostia, cuidado que hay una carretera ahí no pites solo, mira pero igual mira donde esta el maestra, eso se sigue, se sigue, es la calle se sigue me vas a penetrar, te digo ya mira, 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 mira mira, mira la lucha por favor ostia joder un buen tiro esta apasionando falta, no? ¿Qué haces? Bro, a mi sentido, bro Tío, me está sujetando con la mano No me puedo ir en ningún momento ¡Joder! Si yo les he caído antes Me ha llevado por delante, cabrón Todo el cuerpo Esto va así me ha llevado un tiro Lo mejor es que el cámara estaba ahí Así No, tío No, no, no Familia, como habéis visto Me acaba de lesionar el tobillo Llegamos 5-5 en el último partido Le vamos a dar en empate Obviamente porque no puedo seguir jugando Denle mucho amor al video Si queréis que haya el desempate Que se acabe este uno contra uno Y a ver cómo quedamos Ahora toca recuperarse Y nada, Jorge, de aquí, partidazo O sea, han mejorado la piña Se nota que estás entrando dos veces en semana Mira el tobillo, qué guapo, tío Es una mierda de dar lesiones, tío Mira, bueno, bloque todo Así que lo he dicho, familia Dejamos a las redes de estos dos cracks En la descripción Suscríbanse Yo me voy a morir No sé qué voy a hacer ahora Si al médico o morirme No sé Un abrazo Nos vemos en el próximo video Chao, chao